Vamos a indagar un poco en ese lado menos conocido de Julio Guzmán, ¿no? En realidad se trata de un candidato que asegura el estatus quo del Perú, un país con una enorme desigualdad social. Y bueno, cabe preguntarse primero si la tan publicitada etiqueta de outsider no se compadece con los antecedentes de Guzmán, que ha transitado hace rato por la política peruana, inclusive muy cerca del fujimorismo. Ya no más de lo mismo. Tenemos 30 años siendo gobernados por las mismas personas, por las mismas caras y por las mismas ideas. Olvidó también hablar de su paso por cable canal de noticias, el canal que Vladiviro Montesinos compró con dinero del ejército para servir a Alberto Fujimori. Resulta que también es el candidato del sionismo, ¿no? Es que no solo ha sido explícito en su entusiasmo por estrechar lazos comerciales con Israel, sino que además ha manifestado su intención de que el Perú tome partido a favor de Israel en el conflicto con Palestina. Gracias.